El ex comandante Henry Ruiz dijo que el modelo de política de Bolivia es el mismo de Nicaragua y América Latina, de ir a las urnas y que no se respete el voto popular, aún así en Nicaragua hay que ir a las elecciones. Vea también lo que está pasando en Chile, se ganan las elecciones, las fuerzas democráticas se recolocan, pero no cumplen con lo que dicen en las campañas electorales, es decir, vamos a resolver los problemas de seguridad, de trabajo, de todos los problemas que tiene la sociedad. Así está en el Ecuador, en el Ecuador Moreno ganó con un conjunto de promesas que a la hora de llegar no las cumple y le da vuelta. ¿Por qué creen estos políticos que colocarse en el poder es olvidarse de la soberanía popular? Entonces lo que tenemos ahorita y lo que estamos viendo es un daño en la estructura general de la democracia en América Latina y el Caribe. Pero nosotros no debemos detenernos ahí y decir, por ejemplo, que como ya sucedió en Bolivia, como sucedió en Ecuador, como sucedió en cualquier parte, nosotros no vamos a ir a las elecciones, ese sería un hierro, un hierro grande. Nosotros tenemos que ir y aunque se robaran las elecciones, el pueblo en las calles va a reclamar su victoria. Ruiz afirma que fue formidable el informe de la OEA con respecto al proceso electoral que se realizó en Bolivia, donde se va a realizar la verificación de cómputos de los recientes comicios. Basado en correlaciones estadísticas, dice, no, aquí hay segunda vuelta, porque hay un momento en que cuando ya las estadísticas están cercando a sus límites, no hay como aparezcan que los votos del barrio tal me van a dar la victoria, no, eso no sucede. Entonces lo que hicieron fue producir el apagón y el apagón le dio chance para armar un resultado, un resultado muy pegadito, muy pegadito. Esta experiencia ya se había dado en América Latina, en la elección de Carlos Salinas de Gortaris, es decir, el sucesor de Miguel de la Madrid. Hay un apagón tan grande que la curva, la curva que iba señalando, la derrota de Carlos Salinas de Gortaris y la victoria de Cárdenas, fue tal que uno dice, aquí lo que hicieron fue hacer otro dibujo, otro dibujo sobre el plano, se robaron las elecciones. Noticias 12, Darlene Tellez.